Mirad la ecuación que tenemos en el vídeo de hoy. 1 elevado a x igual a 2. ¿Podrá tener solución esta ecuación? Siempre hemos dicho que 1 elevado a algo es 1, o quizás no. Ya os digo que esta ecuación va a tener solución, solo que dicha solución no es tan fácil de imaginar como las ecuaciones de costumbre. Por lo tanto, quédate hasta el final del vídeo para ver cómo vamos a resolver esta ecuación. Dicho todo esto, vamos a resolverla. Esta ecuación vamos a poder resolverla gracias a un matemático llamado Euler, el cual creó una fórmula que nos vendrá perfecta para poder resolver esta ecuación. Por tanto, vamos a empezar a ir resolviéndola como si fuese una ecuación normal, aunque no lo sea, y conforme vayan surgiendo los problemas, los iremos solucionando. Vale, vamos a empezar a resolver nuestra ecuación como si fuese una ecuación normal. Lo que tenemos es una ecuación exponencial con la incógnita en el exponente. Por tanto, para resolverla tendremos que tomar logaritmos en ambos lados de la igualdad. El logaritmo que vamos a utilizar es el logaritmo neperiano. Después veremos el porqué de utilizar logaritmo neperiano. Entonces, tomando logaritmo, nos queda logaritmo neperiano de 1 elevado a x igual a logaritmo neperiano de 2. Ahora, con las propiedades de los logaritmos, este exponente pasaría delante multiplicando y nos queda x por el logaritmo neperiano de 1 igual al logaritmo neperiano de 2. Aquí ya nos tendríamos que dar cuenta de que algo no funciona correctamente. Imaginémonos que no nos hemos dado cuenta. Entonces, vamos a seguir despejando la x y nos queda x igual al logaritmo neperiano de 2 dividido al logaritmo neperiano de 1. Aquí, sí, ya sí, deberemos de darnos cuenta de que el logaritmo neperiano de 1 es 0 y no podemos dividir entre 0 en los números reales. ¿Qué significa esto? Pues significa que la solución de nuestra ecuación no va a estar en los números reales. ¿Dónde va a estar entonces? Pues tendremos que empezar a utilizar el conjunto de los números complejos. Vamos a decir cómo se resuelve en los números complejos. Bien, ya sabemos que nuestra solución no pertenece a los números reales. Y también hemos copiado por aquí la solución que nos había dado entre paréntesis porque no es correcta. Vale, aquí es donde ya entra Euler. Euler nos dio una fórmula en la cual relacionaba la exponencial compleja con las funciones trigonométricas. Dicha fórmula nos dice que e elevado a i por z es igual al coseno de z más i por el seno de z. Donde z es un número real que lo vamos a tomar como si fueran radianes, ya que z va a ser un ángulo, un ángulo en radianes. Y la i latina es la unidad imaginaria que utilizamos en los números complejos y i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Bien, con esta fórmula vamos a poder reescribir nuestra ecuación de forma que sí podremos hallar las soluciones. Por lo tanto, vamos a ver cómo podríamos reescribirlas. Vale, ¿cómo vamos a poder utilizar esta fórmula para resolver nuestra ecuación? Pues bien, como antes hemos dejado aquí la solución que nos había dado, aquí podemos observar que nuestro problema es el 1, porque el logaritmo neperiano de 1 es 0 y eso no lo podemos tener. Por lo tanto, vamos a tratar de reescribir este 1 utilizando nuestra fórmula. Lo primero que vamos a hacer es copiar por aquí nuestra circunferencia goniométrica, la cual es la misma que utilizamos cuando resolvemos ecuaciones trigonométricas. ¿Vale? De la circunferencia goniométrica sabemos que este punto de aquí es el ángulo 0. Es decir, en este punto de aquí nuestra z va a ser 0. Pues vale, mirad lo que pasa si sustituimos la z de nuestra ecuación por 0. Nos queda e elevado a i por 0 igual al coseno de 0 más i por el seno de 0. El coseno de 0 sabemos que es 1 y el seno de 0 sabemos que es 0. Por lo tanto, esto nos va a quedar igual a 1. ¿Qué habríamos conseguido con esto? Pues habríamos reescrito el 1 como e elevado a i por 0. Entonces, si sustituyéramos aquí el 1 por e elevado a i por 0, ya podríamos ver que algo nos ha cambiado. Igualmente, en este caso, no nos serviría porque i por 0 es 0. Y ahora, utilizando las propiedades de los logaritmos aquí, nos quedaría que este 0 lo ponemos multiplicando delante y nos volvería a dar 0 en el denominador. Por lo tanto, esto no nos vale. Pero ya habríamos visto la idea de lo que deberemos hacer para poder reescribir el 1 de forma que sí nos valga. ¿Vale? Entonces, una vez dicho todo esto, vamos a hacer otra cosa. Vamos a dejar aquí logaritmo neperiano de 1. ¿Vale? En la circunferencia goniométrica sabemos que este punto es el ángulo 0. Pero, si le damos una vuelta completa a la circunferencia y volvemos al mismo sitio, este punto va a ser el 2pi. Por lo tanto, vamos a realizar lo mismo que hemos hecho, pero cambiando la z por 2pi en vez de por 0. Y vamos a ver qué es lo que nos ocurre. Nos quedaría e elevado a 2pi por i. Y esto va a ser igual a el coseno de 2pi más i por el seno de 2pi. ¿Vale? Al igual que antes, el coseno de 2pi es 1 y el seno de 2pi es 0. Por lo tanto, esto nos va a dar 1. Ahora, mirad lo que pasa. Tenemos que 1 es igual a e elevado a 2pi por i. Por tanto, vamos a coger la solución que teníamos y vamos a reescribirla de esta manera. Tendríamos que la x es igual al logaritmo neperiano de 2 partido el logaritmo neperiano, y en vez de 1, vamos a escribir de e elevado a 2pi por i. Ahora ya sí habríamos resuelto el problema que teníamos. Esto es lo mismo que logaritmo neperiano de 2i. El exponente lo podemos poner multiplicando. Nos queda 2pi por i por el logaritmo neperiano de e. Ahora, el logaritmo neperiano de e es 1. Por tanto, lo podemos quitar. Por eso habíamos cogido logaritmo neperiano. Y nos quedaría de esta forma. Pero, aunque ya estaría prácticamente terminado, tendríamos que dar un pasito más. Al igual que cuando nos queda una raíz en el denominador y tenemos que racionalizar para dejarla en el numerador, aquí con la unidad imaginaria, tenemos que hacer algo parecido. Por tanto, lo que vamos a hacer para quitar la unidad imaginaria del denominador es multiplicar por i partido i. i partido i es igual a 1. Por tanto, multiplicar por 1 es como no hacer nada. ¿Vale? Pero, ¿qué vamos a conseguir multiplicando por i partido i? Pues, observamos que en el denominador vamos a tener i por i. i por i. Antes habíamos dicho que i era raíz de menos 1. Y sabemos que i por i es igual a i al cuadrado. Y esto es igual a raíz de menos 1 al cuadrado. La raíz se nos iría con el cuadrado y nos quedaría menos 1. Por tanto, si utilizamos esto, nos estaría quedando aquí. En el numerador nos quedaría logaritmo neperiano de 2 por i, que lo vamos a poner delante. Y en el denominador nos quedaría 2 por pi por i cuadrado, que es menos 1. Es decir, ponemos el menos aquí y nos queda abajo 2 por pi. Por tanto, con esto, ahora ya sí, tendríamos que la solución de nuestra ecuación es menos i por logaritmo neperiano de 2 dividido 2 pi. Por tanto, ya habríamos acabado la ecuación. Y habríamos visto que esta ecuación, aunque pareciese que no tenía solución, sí que la tenía. Pero en los números complejos, no en los números reales.